¡Gracias a Dios! No voy por camino malo Siento que soy la voz De todos mis paisanos Dos puntos, España y Marruecos Dos puntos, cruzando el estrecho Dos puntos, banderas en el pecho Dos puntos, España y Marruecos Dos puntos, España y Marruecos Dos puntos, cruzando el estrecho Dos puntos, banderas en el pecho Dos puntos, España y Marruecos Soy hijo de las señoras que cogen peso A la espalda en Ceuta Frontera Ceuta Frontera La, 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 la Y también soy hijo de aquel que emigra encima de una patera Una patera La, 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 la Dos puntos, uno nací en ello Y me enseñó lo que es sufrir Dos puntos, otro vivo en ello Y me cogió antes de morir Dos puntos, ya dos puntos Y no sé dolor por la migración Dos puntos, dos puntos Dos puntos y uno no siempre responde con compasión Soy árabe y sufro racismo donde yo ahora mismo vivo Hay personas que dicen que vuelva por el camino que he venido Y no entienden que yo de camino aquí mucho he sufrido Y no importa los pasos que des, solo busco mi destino Dos puntos, España y Marruecos Dos puntos, cruzando el estrecho Dos puntos, banderas en el pecho Dos puntos, España y Marruecos Dos puntos, España y Marruecos Dos puntos, cruzando el estrecho Dos puntos, banderas en el pecho Dos puntos, España y Marruecos La, 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 la Aquí somos iguales La, 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 la España y Marruecos no somos rivales Yo nací en Marruecos y aprendí que el respeto es lo primero Yo crecí en España y España me enseñó a ser un guerrero YES! Háida la vida Better Dos puntos, España y Marruecos Dos puntos, cruzando el estrecho Dos puntos, banderas en el pecho Dos puntos, España y Marruecos Dos puntos, España y Marruecos Dos mundos, cruzando los pechos Dos mundos, bandera en el pecho Dos mundos, España y Marruecos